Bueno chicos, por fin el día ha llegado, el día que subo el montaje de cantadas de Smake, el lleváis meses y meses pidiéndome este vídeo y me ha animado a terminarlo por fin, así que aquí lo tenéis, espero sacaros unas risas, que os guste el vídeo, dejarle ahí un buen like antes de nada, porque ya os digo que os vais a rir mucho con las cantadas que hace este portero, surrealista, un portero icono de 90 de media, que lo hizo mediante el SBC, me dejé un montón de monedas, y ya os digo, este jugador, este portero es la principal razón por la que yo dejé de jugar FUT Champions, no fue ni por culpa del handicap, ni por el delay, ni por darle al palo, ni por tener que jugar 40 partidos entre ellos, No, la principal razón fue este portero, que de verdad, hubo días que estuvo a punto de llorar de la rabia, de pegarle a todo a la mesa, y de verdad que algún día temí de que me diese un ataque al corazón, por culpa de este portero, así que decidí dejar de jugar FUT Champions por salud, y ahora vais a ver por qué, no, nada más, espero que, bueno, seguro que os sintéis identificados con este vídeo, muchos de vosotros, si jugáis FUT Champions, y nada chicos, espero que os guste, bueno, empezamos con una falta, no, una falta así, para empezar a entrar en calor, Eh, como veis, se tira como un anciano, ¿no?, así para atrás, pues bueno, vamos a ver otra falta, ¿no?, la sacan en corto, va a tirar Alaba, y Smaikel, que no sé, se tira para atrás ahí de forma muy extraña, tío, lo vais a ver ahora, bueno, me hace el DAF, ¿no?, que manda huevos que me hagan el DAF en 2018, bueno, Eh, como veis, si se queda de pie la para, pero no, se tira para atrás Smaikel, no sé por qué, bueno, aquí veis a Musa, ¿no?, uno de los mejores delanteros del juego, eh, va a tirar por el palo de Smaikel, Smaikel se tira para atrás otra vez, y gol de Musa, ¿no?, pues bueno, si se queda quieto la para, aquí tira Dybala, y otra vez, se tira de forma extrañísima, no, no lo entiendo, no, no se tiran así los otros porteros, bueno, aquí de Bruin Mertens, vale, Mertens me hace una cola de vaca ahí buena, tal, bueno, mete un buen gol, esta no es tan, tanta culpa de Smaikel, pero tío, si se queda quieto la para, no, no lo entiendo, bueno, eh, aquí otra más, ¿no?, el rival, vale, para Kane tira Smaikel, que la para con el culo, pero entra, ¿no?, como digo, es un portero que hace unas cosas muy extrañas, tío, tiene, no sé, una técnica de paradas muy extraña, bueno, aquí otra vez, no, se tira de una forma rarísima, vale, era difícil, le tira desde cerca y tal, pero, eh, no sé, tío, siempre las toca, pero acaban entrando, ¿no?, no lo entiendo, bueno, aquí, eh, vale, Virgilio, este que la lía, y Smaikel también, ¿no?, no sé si es culpa de, del central o del portero, pero vamos, vaya par, aquí otra más, atención a esta, por el delay, despejo, y no sé si le di otra vez al botón, o es culpa de Smaikel que tiene, no sé, un derrame cerebral o algo, pero que se la mete en propia, ¿no?, aquí Ferdinand, Ferdinand que no la controla en el 117 y Smaikel que no es capaz de pararle el balón, eh, con el pie a este, a Rashford, ¿no?, en el minuto 117 que me pasa esto, tío, que dos leyendas me troleen, primero Ferdinand que no la controla y luego Smaikel que no estira la pata, bueno, seguimos, aquí, bueno, jugada de retraso mental de delay total, ¿no?, es que no sé ni definir esto, chicos, no es que yo no sepa defender, es que va muy mal este juego, y luego Smaikel, pues mira, aquí sale como Led Yassin en los corners, ¿no?, y encima le echa la culpa a los defensas, sale ahí con los puños y no le da el balón, vamos a ver otro corner, otra vez que se tira rarísimo y también que se la cuelan, bueno, Pogba, Pogba va a tirar desde lejos y es Smaikel que hace una parada ya extrañísima, ¿por qué ir a escoger la tiradora tan difícil?, y encima lo celebra ahí, en plan, soy el puto amo, y vais a ver que es una de sus especialidades, ¿no?, lo de jugar con el delantero, eh, rival, hacer paredes con ellos, bueno, aquí veis que marca un gol porque se tira de forma lamentable, ¿no?, Alessandrini que hace un Draven Sota ahí súper potente, nada, se la pasa de pared a Gullit, y Gullit marca gol, aquí otra vez, ¿no?, se la pasa al delantero, porque ya veis que era un centro ahí súper potente, imparable, y gol, vale, seguimos con las jugadas estas de, bueno, tira a Bacayoko, es que no es capaz de pararle ni un tiro a Bacayoko, tío, otra vez que se la pasa de rebote al otro delantero y gol, yo aquí ya la vena del cuello me explota, aquí otra vez, tío, se la vuelve a dar, es que, así, así todo el rato, tío, todo el rato, y mira que no me guarde todas las cantadas, ¿eh?, porque, madre mía, bueno, aquí otra vez, se la pasa a Enric, no, no atrapa un balón este portero, es horrible, chicos, horrible, no me di lo impartido, bueno, aquí otra vez, se la juega, vale, como el Christiansen este, no, 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 conoce ni su puta casa, ¿no?, vale, pues, otra vez, vale, eh, Bardi, va a tirar Bardi desde fuera, bueno, esta fue una buena parada, ¿eh?, pero siempre, tío, el puto juego este siempre se la regala a otro jugador que está solo, siempre, aquí, bueno, me desbordan fuera de la banda, el tío que, a ver, tírate a recortar el centro, luego se tira ahí de una forma extrañísima, me hace, me la lía dos veces en la misma jugada, aquí, vamos a ver, Bacayoko tira con las manos encogidas, vamos a ver ahora tiros de calidad y longshot, vale, Bacayoko se la da Song, tira Song, otra vez, brazos encogidos, es que no tiene ninguna cualidad buena este portero, va a tirar Gullit, vale, te perdonamos que te tires ahí con el salto de la rana para atrás, porque Gullit es un chetao, ¿no?, Gullit, pero vamos a ver el Gullit de Hacendado, ¿y quién es el Gullit de Hacendado?, es Renato Sánchez, ¿no?, que era buenísimo FIBA 17, va a tirar Renato Sánchez de calidad, y otra vez, brazos encogidos de Smeikel, tío, de verdad, no lo entiendo, bueno, aquí el rival saca en corto, vale, se la damos aquí a Florenzi, tira a Florenzi, y se tira ahí en cámara lenta a Smeikel, vale, gol de Florenzi, lateral derecho, que está chetado, vale, pero tío, aquí Mandzukic, vale, es un golazo, pero es que tiene 58 de longshot, Mandzukic, no me jodas, 58, bueno, aquí que la lío sacando el balón, o 3 a 4, que vamos, vale, está claro el pase a Sane, ¿no?, va Sane a tirar con sus 3 de pierna malas, Smeikel que no la bloca, Aurier que remata la cabeza de Enric, gol, típicos golazos que me marcan en FUT Champions para perder los partidos, bueno, aquí Kostielni, que no sabe defender, es horrible, Smeikel que casi la para, casi, siempre se queda en casi, pero bueno, esta era difícil, ¿no?, era bastante difícil porque le tiran a Bocajarro, pero tío, las toca, se tira de una forma extraña, pero nunca las despeja, bueno, aquí, por su palo, se la come el tiro de Shishoko, por su palo, aquí otra vez, Gareth Bale, Gareth Bale va a tirar por su palo, 90 de posicionamiento que tiene este portero, aquí Sané, vamos a hacer un drive-in shot ahí por el medio de la portería, se la come, pues bueno, tío, ¿qué voy a hacer antes esto?, de verdad, bueno, aquí vais a ver un buen gol, este sí que es un buen gol del rival, el rival era muy, muy bueno, pero atención a lo que hace Smeikel, aquí, bueno, el rival con Cristiano Ronaldo me mea, y tío, le pasa ahí por su palo a un metro, estira la pierna, macho, ni de penalti, la toca con el pie, pero bueno, y ya para finalizar el vídeo, minuto 98, veis cómo, veis a ver cómo este portero decide partidos, Song tira por el medio de la portería, y Smeikel se tira así para atrás, de una forma extraña, y se me decía, va a hacer la celebración de la rata, si no es el DAF, es la celebración de Matuidi, tío, es que, de verdad, la FUT Champions es malo para la salud, si tienes un portero que te trollea y encima pasa esto, y dejo la jugada, ¿eh?, ¿por qué?, porque me va a joder dos veces en la misma jugada, bueno, aquí yo la lío sacando el balón, porque ya juegas de madrugada, cansado, 40 partidos, pero vamos, no se excusa, ¿no?, minuto 100 de la prórroga, va a tirar Firmino, y tío, estira la pierna, igual que en el gol de Cristiano Ronaldo, hace la estatua, de verdad, Smeikel, me has amargado la vida, tío, de verdad, te odio mucho, te odio mucho, te insulté mucho, no sé, chicos, aquí se acaba el vídeo, había muchas más jugadas, pero para qué alargarlo más, ¿no?, espero que os haya gustado, que os haya sacado unas risas, por fin subo este vídeo, porque, de verdad, ¿eh?, dejé de jugar FUT Champions en febrero o en marzo, tuve que revisar muchísimas jornadas de FUT Champions para poder traer este vídeo, así que espero que lo puntuéis, ¿no?, que le dejéis ahí un like, ponedme en comentarios que os ha parecido este portero, yo ya os digo que 92 de media, algo así tiene, en teoría era el mejor portero del juego cuando salió el SBC, y yo acabé mandándole al blanquillo y jugando con Farman y con Begovich y con esta gente chetada, ¿no?, que, que bueno, que al final resulta que a lo mejor no entiendo este juego, no entiendo lo que pasa con los porteros, pero aquí habéis visto cantadas y cosas muy extrañas, tío, al final en este juego gana el que quiere eSports y los porteros son una, una puta broma, así que nada, chicos, eh, aquí se ha acabado el vídeo, espero que, que eso, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, un saludo. ¡No se enojen nomás!